GIF Girls es originalmente una comunidad, hoy somos jurídicamente una corporación, de corazón nos declaramos ser una hermandad tecnológica de hombres y mujeres para América Latina. Es un conjunto de personas que inspira, que empodera y que conecta. Somos personas que tenemos un conocimiento que aportarle a la sociedad y a partir de ello, como propósito, hemos querido unirnos para poder acercar a niñas, jóvenes y mujeres a la tecnología. Buscamos visibilizar a las mujeres líderes en la industria, mujeres que nos inspiran, mujeres que también tienen una historia muy propia de mujeres. Para esto hemos diseñado una serie de encuentros de conversaciones poderosas, donde no solamente las visibilizamos, sino además hacemos una red de trabajo, una red de networking, que es muy importante para poder fortalecernos como grupo, incluso como comunidad. También lo estamos haciendo a través de transferencia de conocimiento y es ahora los Tech Labs, que son, de alguna manera, eventos que nos permiten hacer uso a profesión y creación de tecnología para poblaciones vulnerables, a niñas y jóvenes especialmente. Y la Git Girl Academy, que es nuestra escuela de formación, donde hay un alto componente de liderazgo, porque lo que creemos es que hay que trabajar fuertemente primero una filosofía del ser para el hacer. Cualquier persona se puede vincular con Git Girls de diferentes maneras, así que cualquier persona en realidad se puede vincular. De hecho, esta invitación es para que crean en una iniciativa que nació en Colombia, que ya está en cuatro países de Latinoamérica y solo en Colombia está en seis ciudades. Así que lo que queremos es formar la hermandad tecnológica más grande para Latinoamérica. Llegué a administrar la federación hace 12 años y de verdad ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora. Es un sector donde se puede gerenciar la innovación, que es las ideas que uno tenga, más allá de echar código, más allá de estar en un cuarto de atrás encargado, digamos, de la infraestructura. Es un sector de innovación. Las Mujeres Bienvenidas Todos es un sector que requiere y que ocupa el 98% de los profesionales en el sector. Entonces la oportunidad está toda dada. Cada vez somos más y somos más líderes y podemos organizar y gerenciar esta estructura que tanto las necesita. Entonces, ánimo.